A continuación, Everardo en América. Everardo en América. Everardo en América. Everardo en América. El fútbol nacional se está emparejando, los equipos están agarrando un poquito más de confianza, más fuerza y vamos a tener más competencia en este torneo. Más competencia en el torneo, Chanto. Sí, bueno, me parece que el gran ganador de la jornada fue Liga Deportiva Lajuelense, ya que golea al equipo de Guanacaste cuatro goles por uno. Fue el gran ganador, Herediano empata nuevamente contra San Carlos y Zapriza y Cartago de un punto para cada uno y no aprovecharon para acercarsele al Herediano. Bueno, como digo, Pablo, Pablo Guzmán, nada más la Liga aprovechó esa oportunidad y Zapriza tiene un partido complicado el miércoles contra Jicaral y el sábado el Clásico Nacional. Obvio, obviamente este empate es un mal negocio para ambos equipos y a mitad de esta semana será el resultado de quien saltará a esta segunda agente. ¿Quién clasificará? ¿Será? Todavía faltan las fechas, pero sí es importante la clasificación. De Zapriza y de Cartaginés. Sí, sí, ahí están clasificadas a hoy, ¿verdad? A hoy. Obvio, los cuatro, los cuatro están adentro. Pero faltan fechas, Guima. De hecho, viene un parón grande ahora después de la fecha, este fin de semana hay fecha y ya hay un parón de 22 días. ¿Qué pasa con él? Que hay un parón de 22 días. ¿A dónde hay un parón? Sí, el campeonato. Ah, bueno, si quiero. Para la chance de la sele, Guima. ¿Cómo no? Sí, no, eso... Por eso decía Christian que el empate, el empate, a pesar de que no es un buen negocio, a pesar de que no es un buen negocio, Chanto, creo que es más beneficioso para el equipo cartaginés, ¿no? ¿Por mío? No, la liga golea. ¿Qué? La liga golea. No, no, golea. Golea, golea. Golea, golea. Bueno, y este cartaginés, que ni Zapriza ni la liga le han ganado en este torneo. Sí, es cierto. Recordemos que Zapriza fue a Cartago y perdió uno a cero. Ayer empata la liga deportiva la Jolense. Perdió en casa cuando despidieron a Carevic, que perdió tres por dos. Y Cartago, hace unas fechas atrás, le ganó uno a cero en el fello mesa. Entonces, este cartaginés ya lleva cuatro partidos también sin perder Gloriana. Y apunta que quiere estar dentro de los cuatro clasificados. Claro, yo creo que, bueno, ahí está en la tercera posición. Yo también creo que no se tiene que confiar, sobre todo en un equipo como Sanzo Guapiles, que está ahí cerquísima del Deportivo Zapriza y que se usa bien, de la mejor manera. Yo creo que puede ser también un equipo que podría lograr clasificar. A mí sí me gustaría verlo, la verdad, entre esos cuatro. A mí no, a mí no. Aquí me voy a hacer una pregunta, saliendo un poco del tema Zapriza, Cartago. ¿Qué pasa con Celso, que no juega? Celso. Celso, Celso Borges, no juega en el liga. Bueno, bueno, Celso ya se incorporó a los entrenamientos, tenía un temita ahí que no, a ver, que no estaba al 100%, pero ya ahora se ha conseguido, pues, incorporarse de lleno y está, es horrible para el técnico. Sí, sí, es una situación médica ahí, estaba escuchando esta mañana a los compañeros de 120 Minutos, aquí en Radio Monumental, hablando acerca de ese tema, de Celso, que por qué no, 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 este, estaba en los entrenamientos. Y parece que fue una situación ahí médica, pero ahora también estuve viendo en Deportes Repretel, que ya está entrenando con, con el equipo A de Liga Deportiva La Jolanda. Ahora ve, Cristian, si Celso, si Celso faltan los entrenamientos, ¿por qué no yo? El sector mago, le da la gana ahí. Le da la gana ahí. La visita. La visita. Cristian, ¿qué dicen las redes sociales? Ya se mueven las cosas. Sí, ya hay comentarios a través de nuestras, ya hay comentarios a través de nuestras redes sociales, compañeros, muchas personas, este, celebrando el buen desempeño de, o lo que ellos dicen, buen desempeño de Liga Deportiva Alajuelense, en lo que va del campeonato, y sí, la mayoría ven a Herediano como el rival a vencer. Escuchemos una opinión que nos llega a través de nuestro WhatsApp, el 73-3-47-28. ¿Oviu? Buenas tardes, señores, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Solano, bendiciones ahí para todos, un gusto escucharlos de nuevo. Y súper contento con mi equipo de Liga Deportiva Alajuelense, que sacó un buen resultado. Ahora mía, que nos vamos por Grecia, y después seguimos por los morados. Hay moraditos, los vamos a sacar, los vamos a sacar de ahí. Buena ruta. Chao, chao, Mauricio Wright. Bueno, señores, un gusto, pura vida. Bueno, lo importante es llenarse de optimismo. Cada decisión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué fuerte que pusieron ese audio. ¿Qué dice eso? Digo yo. Bueno, de hecho, la Liga juega el... ¿Cuándo es? El mozo. El miércoles. El miércoles hasta... a las 2 de la tarde. ¿Yércoles a las 2? A las 2 de la tarde, el miércoles creo que juega la Liga contra Grecia. Y también Heredia Santos. A las 5. Sí, es a las 5. De hecho, transmisión de Radio Monumental. Y para que no se pierdan esta jornada. Y el fin de semana tenemos jornada también. Y como estábamos hablando ahora, por la selección nacional, se suspende el torneo hasta que se jueguen los partidos contra Canadá. Y también contra Honduras. ¡Sí, sí, sí, sí! Que va a ser partidos indios. Y de hecho, compañero, el miércoles tenemos también horario especial. No me diga qué hora vamos el miércoles. Vamos a estar a las 12 y mediodía, a 1 y 30 de la tarde, si Dios lo permita. ¿Dónde está? Al mediodía. Próximo miércoles. Almorzando con pelándolo. ¡Qué bueno! Almorzando con pelándolo. ¡Está lindo el horario! ¡Está bonito! ¡Felicísimo! Habilitemos el 9-0-5-2-22-00-00 para hablar de toda esta jornada que se dio. Y uno de los platos fuertes, el partido Zapriza-Cartaginés. Un empate a 1-9-0-5-2-22-00-00. ¡Gloriana Villalobos! Bueno, vamos a venir llamada. ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¡Adelante pelándolo! ¡Buenas! ¿Se encuentra Pablo? ¡Aquí está! ¡Obvio! ¡Saludos! ¡Crack, Toro, Manatí! ¡Canta! ¡Manatí! ¡Cierto hurra! ¡Saludos! Vieron que mi hermano está todo ahora porque me mandó a la panadería a comprar una piña de pan y solo le llevé la mitad. Y la otra mitad... ¡Me la comí! ¡Ay, qué canto! ¡Qué bueno! ¡Qué comelón! ¡Es que no! ¡Está posesionado! ¡Está posesionado! ¡Otra llamada! ¡Glen! ¡Saludos! ¡Hola! 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 ¡Una! ¡Algarte! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por casualidad está el salchichón Guzmán? ¡Obvio! ¡Burro! ¡Crack! ¡El bistec! ¡Y rico! ¡Burro! ¡Burrote! ¡Ah, no! ¡Burrote y medio! ¡Qué bueno! ¡Saludos! ¡Buenas! ¡Buenas tardes, caballeros! ¡Buenas tardes! ¡De una! ¡Muchas gracias por hacernos la vida feliz cada día a ustedes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chato! ¡Adelante, caballero! ¡Muchas gracias! ¿Cuál comisión es? ¿Están tantos comisiones? Comisión que va a asesorar al técnico Suárez Yafel Soto, Garbanzo ¿La comisión es del salario? ¿Cuántos porcentajes? No, no, no Es un grupo de Exjugadores que van a ayudar al técnico Para que haga la mejor elección Para los jugadores que van ahora a la siguiente eliminatoria No es como un gerente deportivo Ah, es como que fuera un examen De presentación Y tiene alguien que le sople Sí, sí, más o menos A su estilo, sí Para que ayude Para que ayude entre comillas Como una junta de natal Correcto Sí, algo así Bueno, vamos con otra llamada Hola, buenas tardes Adelante, perdón Adelante Obvio Quiero saber el motivo Por qué Sinclair no fue titular ayer Qué buena pregunta No fue titular ¿En serio no fue titular? No Voy a hacer una llamada Un segundo ¿No lo vio? No, no, no Análisis ¿Qué es lo análisis? ¿Por qué? No estuvo Porque lo mejor No se puede Quemar ¿Quién fue el que jugó en el lugar de Orlando? Es que hubo varios ¿Qué es el del gol? Diga uno Jimmy, Jimmy, Marín Obvio No, no, no Digo que fue el mejor de ayer Ah, eso sí El mejor de ayer Porque Sinclair no jugó No, pero se jugó así No, 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 cambio Tiro poco No vale La mitad ¿Y la otra? Me lo comí ¿Qué? ¿Qué? Vamos a la llamada de esta Adelante, adelante Bienvenido A Pelando el Ojo Carajo Aló, buenas tardes Un abrazo Un abrazo ¿Me podrían poner al periodista El mejor periodista deportivo Que ha tenido Costa Rica Ahí al club Ay, teníamos dos Chanto y Pablo Dumán No, no, el único de Chanto El mejor periodista Aquí voy, compañero Aquí estoy Usted podría hacer un análisis De esos técnicos Tácticos De calidad ¿Qué hace usted? ¿A qué está jugando la liga? ¿Cómo no? ¿A qué está jugando la liga? Sí Eh, compañero Esa no era mi cortina Me la ocupó Ah, te ocupas cortina también Esa no era mi cortina de análisis No, sí, claro que sí El análisis ¿Qué es? ¿Estás jugando que sea la cortina? ¡Ah! ¡Namás, dime ya! ¿Vos va a poner la cortina? ¡Ay, Dios! El análisis No, no, no Es que vos ocupas Es que esta no es la suya Él ocupa mi opinión Ajá Esa es la que ocupa Esa es la mía Esa es la que ocupa Esa es la que ocupa Esa es la que ocupa No es la del análisis Voy con mi opinión Bueno, vamos a ver Ahora sí Dice así Mi opinión Entonces, de chanto No es el análisis No Esa es la de mi opinión Vamos a ver La que es una de la mía Adelante, Glenn Esta es Mi opinión Ahora sí La diferencia La verdad es que me sintió Como a fuerza la otra Ahora sí Hablemos de lo que le preguntaron ¿Y qué fue lo que preguntaron? ¿A qué está jugando La Liga Deportiva La Volente? ¿Y cómo a qué está jugando? Fútbol Está tratando De sacar Ese campeonato Más anhelado Del mundo Todavía más Futeado Que la Celta Pero tácticamente Pero tácticamente Ah, tácticamente Sí, tácticamente La pregunta Este Bueno Aquí están haciendo Un análisis táctico Donde están jugando Un poquito más Del fútbol de Celso Donde ¿Y está jugando Celso? Pero Celso no jugó Por eso Están tratando De sacar el fútbol de Celso Celso no lo han jugado Pero están tratando De meter el fútbol de Celso Este Es un fútbol Moderno Que él trae Del extranjero ¿Qué cosa que qué? Implantado ¿Qué qué? Es un fútbol moderno Que él trae Del extranjero Ok, ok Cierto, cierto Donde lo planteó A la dirección técnica Sí Donde se está ejecutando Pero es secreta ¿Qué le pareció Que Marcel fuera Suplente En el partido Contra Guanacasteca? Sé que sabe tanto, Pablo Me pareció bien Sí Con la inversión Que hicieron Y suplente Estuvo bien Pero al final Hizo gol Hizo gol Que se repite Lo que otros repiten Nada más Lo hizo bien Hizo gol Esta fue Mi opinión No, esa era mía Sí, esas tuyas Que ya terminaste la opinión Otra llamada Pablo Guzmán Saludos 905222200 Saludos Hola, hola Bueno Tristán Comentarios van Tristán Sí, hay comentarios A través de nuestras Redes sociales Muchos saludos A Chanto Este Que dicen Sí, es el mejor Periodista deportivo Al menos Te pelan del ojo Ah, bueno El de Pablo No lo lea Ah, no Ese no lo voy a leer No, no Unos que habían antes Y hay una pregunta Que le dejan En nuestro Twitter A Pablo Guzmán Ahorita Este Chanto Intentó hacer Una definición Táctica Del desempeño De la liga Entonces en Twitter Rocío Le pregunta ¿Cuál es la diferencia En el fútbol Entre técnica Y táctica? Ah, bueno Sí, muy bien A veces Se juega técnico Y a veces táctico Ok, ¿cómo es un juego técnico? Un juego técnico Es cuando invitan Al director A jugar ¿Y el táctico? El táctico Es cuando es Cuando se permite Usar las manos Con la bola Es táctico No, no Se juega Se juega Esos ocho deportes Se llaman voleibol Si es malo En la mano Juega el táctico Vamos con otra llamada 9-0-5-2-22-0-0-0 Hablando del partido Entre el Zapriza Del Cartaginense Y también de De la jornada Adelante, buenas Hola, hola Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ayate Si me pide 5-4-1 Ajá Y si desea pasar A 4-3-3 ¿Cómo haría Usando Cambiando Solo una pieza? Quita un Menos uno ¿Qué? 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 Te da el 3-4-2 Y al final Te da el resultado De 2-2-1 ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es sencillo? Cierto, cierto Contratado 2-2-1 2-2 Bueno, Pablo sí me entendió ¿Cierto? Es que Hablan el mismo idioma Yo he llegado a pensar Que somos unos adelantados Somos unos adelantados Y que lo que no estamos entendiendo Somos todos los demás ¿Ves? Es el problema Estamos nosotros Detrás del palo Es un año luz Muy profesional Muchas gracias por acompañarnos Recibido cátedra de fútbol Con Pablo Guzmán Y Chanto ¡Qué bárbaro!